Música selecta Y la banda para la voz de los Andes Autoridad en producción Júmero Mendoza El dueño de todas las bandas ¡Sí! Música Maldito corazón, tonto corazón Salad de corazón, este es tu triste final Corazón destrozado, corazón herido Por haberte enamorado, este es tu triste final Maldita, maldita, despreciaste a mi amor Despreciaste, despreciaste a mi humilde corazón Maldita, maldita, despreciaste a mi amor Maldita, maldita, despreciaste a mi humilde corazón Yo que te amaba tanto Eso duele, eso duele Así son las mujeres Oye Jesús de la zona Música Cuanto la pobreza ingresa por la puerta Música La felicidad sale por la ventana Música Vamos, vamos Y levantamos las manitas arriba, a ver Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Con toda la fuerza y el poder Música 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 Salad de corazón, este es tu triste final Escucha oye guaracina Corazón destrozado, corazón herido Por haberte enamorado de este triste final Maldita, maldita, despreciaste a mi amor Despreciaste, despreciaste a mi humilde corazón ¡Eres mala! Maldita, maldita, despreciaste a mi amor Por tu culpa he tomado cinco chingueritos Despreciaste, despreciaste a mi humilde corazón ¡Ahora! ¡Arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas! ¡No ganas, no ganas! ¡Chica que no baila porque ha venido sin trasier! ¡El caballero que no baila es porque ha venido sin media! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A gozar la vida, mi hermano! Y para que baila la linda gente de Canta Para mis amigos de Aion Cajatango Los amigos de Aurochirí Cintura, 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 cintura ¡Ahora sí lo gozaramos, muchachos! Porque estamos con la voz de los Andes ¡Lo máximo! ¡No hay más, no hay más! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Asta sí! Gracias por ver el video.